Si tú estuvieras, pero no estás corazón ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está cambiando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina El que comence a querer Desde que tenía el primer día Y tú eres muy rico El que comence a querer Desde que tenía el primer día Cada vez tanto y tanto, como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como loco, como si fueras la única que existiría Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste, ya dentro de ti no querías No querías Que te complejas a tu imagen Y mira el espejo, que líder es sin maquillaje Y si eres por la flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, eso sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive del alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, reza de adiós Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres por la flaca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Remix exclusivo Exclusivo Estás escuchando al video de Raco